El presidente constitucional de la república, Nicolás Maduro, supervisó las maniobras y ejercicios militares del grupo Comando de la Guardia Nacional Bolivariana en la parroquia Macarao. Instruyó a este componente a expandirse y especializarse en seguridad ciudadana comunal, basados en un plan estratégico. Defenderé a mi nación y a mi patria venezuela con orgullo y con valor la fuerza que tiene. Por el mismo camino que transitaron los pueblos aborígenes hace más de 200 años, en las montañas de Macarao le recibieron más de 2.500 hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la columna vertebral de la integridad de la unión de la nación. Y la Guardia Nacional Bolivariana como componente es el elemento central de garantía de la paz. Estamos en una batalla histórica. Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática, económica. Y debe saber la Fuerza Armada que como comandante en jefe que soy, me mantengo firme en la defensa de la soberanía popular, en la defensa de la constitución de la república, en la defensa de los derechos de Venezuela. Durante las maniobras, felicitó a los oficiales y soldados que no recibieron las propuestas que entregaron los dirigentes de oposición con la denominada ley de amnistía. ¿Se acuerdan los insultos que les daban? Y ahora venían el domingo pasado con cara de yo no fui a entregar un papel mal hecho de que una supuesta amnistía de manera indirecta Guardia Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la derecha le estaba diciendo a la Fuerza Armada, ustedes saben que le estaban diciendo, que son unos delincuentes. Te vamos a perdonar porque eres un delincuente y aquí está mi ley de amnistía. Ese era el mensaje, el metamensaje. Por eso felicito a todos los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en especial a la Guardia Nacional Bolivariana que agarraron ese piezo de papel y se lo rompieron en la cara y se lo quemaron para que se fueran de las unidades militares con la verdad, con la firmeza moral de ustedes. Los felicito. Instó a acrecentar este componente por medio de la misión Cuadrantes de Paz a combatir el golpismo y la delincuencia con el propósito de garantizar la protección del pueblo venezolano. Una Guardia Nacional Bolivariana que ha expandido y debe seguir expandiendo en base a un plan estratégico, el plan de la patria 2019-2025, debe seguir expandiendo su cualidad profesional, sus capacidades operativas para estar hasta el último palmo del territorio nacional en unión con el pueblo. Se mantiene firme en la defensa de la soberanía y la paz. Puesta al servicio la Guardia Nacional Bolivariana en lealtad absoluta a las instituciones, a nuestro comandante en jefe, a nuestra constitución. No hay dudas, no hay espacios para la duda. Es una gran manipulación la que estamos viviendo y tenemos que salirle al paso. Este es su Guardia Nacional, mi comandante en jefe, y así se basemos a ver hoy aquí en las tierras del indio Macarao. Y le decimos con fuerza, ¡leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Durante los últimos siete días, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha visitado las bases aéreas y navales más importantes del país, recibiendo el respaldo de soldados y tropas de los cinco componentes del cuerpo castrense. María Jiménez, La Noticia.